Y que tal mis estimadísimos gamers, mis estimadísimos mancos, en este nuevo back to the game les traigo Nuevamente una entrega de lo que es el Dreamcast Y pues es un juego extremo, lleva su mismo nombre, que es Extreme Sports Es un juego que pues toda la familia, mis amigos, pasamos varias horas de entrenamiento Prácticamente es como una especie de triatlón o de estas maneras así Es de varias disciplinas en una sola competencia, ¿no? Obviamente tienes que quedar en primer lugar, segundo, tercer lugar, ¿no? En los primeros tres lugares Es de únicamente, creo, creo, se me han dado recordación de multijugador Son contra, bueno, sí, multijugador son contra cuatro En modo historia creo que son cuatro No lo he jugado, ya desde hace muchísimos años no lo he jugado Este juego salió el 27 de octubre del 2000 El 2000, y pues ahí están, puedes tener mi bicicleta En el plano, es así Es piano Es un chungón Este juego les platico Vamos a ver qué coño es eso Porque yo no me acuerdo Honestamente Este Este Ah, no, ok Aquí solamente creo que es un modo de batalla Quiero compartir lo que es un circuito tal cual Ahorita nos metemos ahí Vamos en orden Porque si no me voy a hacer pelotas, ¿sale? ¿Cuál es la primera opción del menú? Que es este Un Championships No nada más Y pues bueno Este Este Juego es desarrollado Nada más y nada menos Que por Innerloop Studios Y distribuido Por Este Sega Y por Infocrains Pues bueno Vamos a A probarlo Bueno Yo ya lo probé Vamos a que ustedes lo chequen Este De momento Ok No podemos avanzar a Hard Ni Extreme Porque me imagino que hay que desmitear O algo así Vamos a intentar A ver Aquí selecciona tu personaje Y ¿Qué será bueno? No Sobre Sobre este hombre Este Ah, sí, dejé Sin nombre Soy el hombre Sin nombre Tienes problemas Con una prueba Mejora tu marca En esa prueba Entrenando En la modalidad Practice Ok Haberlo dicho antes ¿No? Nos metemos a practicar Antes de De hacer el ridículo Esta A ver si nos acordamos Cómo se fue Esta madre Los gráficos Obviamente Pues En este juego Siempre me he jactado De decir que el Dreamcast En esa época Era de los mejores gráficos En ese también Pero Si mal no recuerdo Había Ahí se nota Ahí se nota Si lo logran ver Empieza a construir el fondo ¿No? Este Si Entonces Si mis recuerdos Serán correctos El fondo Miren Si hay Muchos Muchas rarezas En ese aspecto Pero bueno Primera misión O Primera Este Es 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 De Probar los botones Creo que con este acelero O no No sé Que wey O no se golpea Ah Que también nos agarra Que chingadazos Ahí con esta madre Brinco Ok Porque no puedo Había Una forma de hacer malabares Es como Una especie De veros ¿Qué es el malabares Según yo? ¿Qué es lo que me pasa? A ver Ah Ya vi Ya vi Ya vi Me lo dio en la madre Y me lo dio en la madre Hay que dejar presionado un botón Precisamente para hacer Esos Esas maniobras A ver Vamos a ver Si ahorita podemos Nuevamente Un carro Ay Que a mi me dan puntos Es cierto Por hacer maniobras O como se llaman Esas maniobras Trucos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Como que puntos Ay Hubiera venido También por el tiro Hubiera ganado Más puntos Aquí ya cambiamos Entonces vamos Y nos vamos A volar Aquí nos vamos A volar Aquí Ya me acordé Aquí para Para ir como que Más rápido Tenemos que Atinarle a todos Los loditos Tildes Tildes Si pegamos en los rojos Si pegamos en los rojos Ahora no me llenamos Que tiene como que Esa velocidad O sea Le quedé muy lejos Y fallé Sí 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 Aquí tenemos que aterrizar Comparación de otros Back to the game Este Que ya había yo Ah mira Ahí hay otro tubo No lo había visto Que ya había yo jugado Previamente A diferencia de esos Pues este no Este sí ya de Desde hace como Veinte años Hasta la fecha Apenas es lo 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 vuelto a jugar ¿No? ¿Qué será? Veinte años Sí Ya estamos en El 2022 Y salió en el 2000 Pues imagínate No lo mismo El único detalle De este Siempre fue el tema De los gráficos Que No fue tan Tan óptimo Tan chingón Como los demás Porque sí Esos tipos Sombras Voy a hacerlo Esto Sí tiene problemas Con el tema De De los gráficos En que se empieza A construir De eso sí me acuerdo Pero esto Estos Estos errores Que se ven ahorita Como En la parte de abajo Del helicóptero Y en la parte de abajo De este güey Eso sí no lo recuerdo Se ven muy Muy extraños Es Puede existir La posibilidad Que mejor Y el mejor No estoy creyendo La pesta Ah ¿Por qué? Ah Que tenía que caer Que qué Frente Puede ser eso No lo voy a defender Ni mucho menos Pero Este Existe esa posibilidad Corre 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 Pero si vamos a Tratar de no Caer fuera Del radio Del perímetro No Pero no está Otro azul Aquí hay Conciencia Al final De todo Lo azul Este proceso Es de mucho De vida De vida De vida De vida De vida Que tener Mucho De vida motocross moto 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 cuatro motos cuatro motos ahora voy a atropellar a ese pendejo aquí para donde no hay flechitas aquí ahora sí que sigue el camino a ver si no te pierdes que a esta manera es como una especie de turbo pero así es el boss que dice abajo a la derecha pero no se como retirarlos es un excelente proyecto y pues bueno ahora sí que requiere mucha novedad y excepto de estar de esquivando los obstáculos y ese es el todo de ese momento se empieza a conseguir seguir las carreteras porque no sé si voy o vengo finish ya llegamos bueno después de haberlo intentado de haber perdido la primera vez que lo intentamos bueno este no nos fue tan mal y este juego también está está más entretenido bueno es que de los dos modos está entretenido sabes este ha entretenido en modo multijugador o sea jugándolo con tus amigos y también está entretenido jugándolo tú solo no el siguiente track el cambio es de una prueba a otra con rapidez podrás para no sé qué es eso unos segundos adelantar posiciones en la prueba podrás adelantar yo creo no para no no sé no hablo árabe no no hablo lenguaje exclusivo pero no pero es con la efe empezamos aquí con cuatro motos a ver rampita rampita yo quiero rampita yo quiero rampita también se brinda aquí pensé que se brindaba pero no brindas no solamente con rampas a ver si te podemos noquear un cabrón tiene que estar al lado obviamente ay ay wey me caigo el agua voy a desegarle ah no puede no puede no puede no puede no puede este esos cuadritos de colores que se ven ahí arriba no se que sean ah me caigo la lava y aquí nuevamente no pegarle a todos los lobitos azules a ver si no se que pasa si le trago el rojo no se que pasa si le trago el rojo es corte te chica ¿no? este es el mes de aquí acá donde pone un escondido en medio aquí si esta difícil de maniobrar porque no crees que nada mas es a la derecha y a la izquierda eh también tienes que apretar los gatillos para que te ayude con mi piel a manipular ¿te ve lejos? no ah es bicicleta ahora pero bicicleta no este es que también puedo romper con este móvil porque si vamos a pegarle vamos a pegarle a huevo jaja ¿dónde? ah la derecha yo les digo que esta entretenido porque también les puedes pegar sus putas en estos grillos este ruido como bandido perro a la roca no mames eh a ver aquí brincale a huevo a huevo vamos con el pinche piedrón que esta ahi mirante de un vergazo este pendejo que esta aqui no mas que lo alcance a huevo amas ya mamare dios rápido hijo de la chingada ahora lo quitamos aqui lo quitamos aqui lo quitamos euevo A esquiar, vámonos a esquiar, vámonos a esquiar, chingues su madre la vida, órale, está muy empinado, ¿no? A ver si no me parto a la madre Aplasta a ese pendejo, ah no, no sé si se puede aplastar, eh, igual y no, de eso sí no me acuerdo No sé exactamente en qué se refleje, digamos, eh, no sé, te dan puntos, no sé qué chingos te dan cuando haces ese tipo De maniobras, perdón, se me cayó la madre, si escucharon por ahí un putazo fue precisamente el micrófono que se me cayó Les comentaba que no sé exactamente, este, ¿qué te dan con, qué te dan o en qué se ve reflejado las maniobras que hacen? Recuerdo que te daban algo, pero no recuerdo qué Vamos al siguiente, este, pues yo creo que igual y último track, último track, último, ajá, pues sí, último Último encuentro, ¿no? de, de, de este deporte extremo Como ven, sí está muy entretenido, este, a mí me, me, me divertía, me divierte todavía muchísimo Eh, o sea, es un juego muy chido A mí me late, empezamos ahora con cuatro motos Una subida, una subida, una subida para arriba En la pata, métele pata, papá No está bueno, no puedo brincar, no, 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 no podemos, con cuatro motos, no No podemos brincar, pero sí podemos Roltar chingadasos ¿Cómo que se patine? Y eso es lo que no me late, eso es lo Muy, muy feo, ¿no? Que se empieza a construir el, el fondo O pueden ver ahí lo que es el, el, las nubes, el cielo, o sea, si dice No, no está muy, muy chido El, el problema es ese, ¿no? Que, jejeje Que yo siempre me he jactado de decir que el Dreamcast en esa época Era el más chingón En, en los gráficos Obviamente, pues hubo, una que pendejo Hubo este Hubo juegos que tenían esos errores Claro, claro que sí Este Pero Pero sí, muchísimos estaban bien logrados No digo que Así como un puño Estaban bien cabrones en los gráficos Otro puño también Estaban bien de la verga Por Uy, mira, mira Mejor que un tema Estaban bien por la verga De, de los gráficos, ¿no? Y, pues bueno Para mostrar esta El juego sí está muy chingón Muy entretenido La neta Aquí el detalle nada más Creo que Gírate Y ya vale Ah, no Chingón Ah, ahora se me dio la mal Este De nada más Fueron los gráficos Todo lo demás sí está muy chingón Este La modalidad sí Sí, sí está chingón Ah, porque así te entretienes bien cabrón Este Los modos y todo eso existen Muy bien Lo único malo es que Los gráficos sí Dejaron mucho que Que desear Ahí dijo algo Creo que Creo que se quejó Uno no era así Porque así también Así como que se llegan A fijar estos chingos De que algo haces mal Creo que fue porque Llega al último Y Ah, ahí está No le pegues al rojo No le pegues al rojo Abaj, 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 abaj Abaj, abaj De derecho, de derecho Ah, sube, sube un poquito Ahí está La Ahí está Ah, izquierda, izquierda Ahí pincho la tigre Ahí está Eh, aquí Qué pinche curta Tanto Deja puesta Deja que sí le pegue Eso no No, no lo voy a pegar Vamos ahí Subimos Pistones A ver si No hay Aquí hay Aquí Ah, qué pinche ¿No me puedo pegar? No me puedo pegar Eso me lo he estado chingando Listo Qué pinche Ay, ay, ay Aterriza, aterriza, aterriza Aterriza Que perdí ¿O qué onda? No, según yo Que no es en el mismo lugar ¿No? ¿O no? Ya ni sé Ya ni sé Pero vamos a ver Qué dice esto Please wait O sea, que te esperes Tantito, cabrón Ah, creo que perdí Ah, no A ver No, sí Quedé en el segundo lugar Estuvo bien Estuvo bien Ahí están las Las medallas ¿No? Ah, ya Ah, ya entendí Está la Vámonos a la La ceremonia De las medallitas Creo que perdí Por eso al final Andaba poniendo Tu cara de pendejo Moviendo la cabeza Sí, quedé en el segundo lugar Bueno, si en el segundo lugar Si en el segundo lugar Nada más porque Es un cabrón Uno cabrón Es vieja Se ganó dos de oro Luna de bronce Ya me gané dos de plata Y uno de oro Pero bueno Yo creo que hasta aquí Le dejamos En este Back to the game Ya lo vieron Prácticamente Los 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 modos en general Son Son así Obviamente pues vas desbloqueando Lo que son Este Las dificultades Un poquito más de mapas Y madres así ¿No? Este Y pues bueno ¿No? De hecho aquí lo vamos a ver Mira, aquí jugamos Jugamos el championship Está el single A veces contra tiempo Esa es la práctica Creo que hubiéramos empezado Por ahí El bonus Creo que aquí es algo más Así como de De exactamente Los saltos Y hacer piruetas Madre media Esos Ah pues los scores Que ya tenemos ahí Plasmados Las opciones Y Opciones de internet Que pues Yo creo que Hasta En estas épocas No creo que haya muchas opciones Ya abiertas ¿No? Bueno bandita Aquí lo dejamos Con este Back to the game Espero les haya gustado No se olviden De suscribirse Compartir Dale like Comentar Y Este Y pues bueno Ahora sí que Si tienen por ahí Algún juego Que quieran Que nosotros Hagamos gameplay O realizar algún Back to the game Por favor Háganmelo saber Dejalo en la caja De comentarios Y pues nada ¿No? Este Nos vemos en la siguiente Yo soy PodaLatino Y pues bueno Felices Felices Juegos Y si no son tan felices En los juegos Pues no lo juegues ¿No? Así que No es el juego ideal Así que Busca tu juego ideal Para que seas feliz Así como yo Que me la paso Divirtiéndome Con esos Back to the games ¿No? Recordar es volver a vivir Y pues lo ando volviendo Lo ando volviendo a vivir Pues bueno Nos vemos en la siguiente Bandita Saluditos a todos Bye Bye Adiós Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima Adiós 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 Adiós